Pero vamos a otros temas, la violencia, y es que fueron detenidos por homicidio. Fíjese, el jefe anti-extorsión de la policía de Catepec. O sea, el jefe de la policía, acusado de homicidio allá en el Estado de México, Rafael N. y su escolta, Vianey Nayeli, acusados de haber matado a un joven allá en octubre. Así que esto se suma a la detención de siete servidores públicos más, apenas el 22 de noviembre, como parte del operativo Enjambre. Y solo uno de los siete detenidos ha sido vinculado a proceso. El director de seguridad pública de Tejupilco, Heraclio N. Los demás, pues tienen suspendidas las audiencias. Para cinco de ellos se pretende que ya se realicen hoy. Posiblemente se confunden a veces las personas, alguien denuncia falsamente, vamos, a veces es utilizada la fiscalía desgraciadamente. ¡Gracias!